Es chulo. Mano, deberíamos dar una vuelta. ¿Una vuelta? Sí, mano. El día está perfecto. ¿Te atreves? ¿En ese? ¿En ese? ¿En ese? ¿En eso? ¿Vas a venir o no? Está bien, dale, dale. ¿Qué amor es este? Este. Que para darme el norte Llego hasta el oeste Porque hay mal tiempo en el sol Gracias por darle dirección a mi velero Y por apoderarte del timón Por navegar conmigo hacia tu sendero Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas, Dios Bienvenido a Borgo Ya no me haré el soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Yeah, eh, eh Sigue siendo mi brúmula El protagonista de mi película Quiero ser como tú Llego hasta en mi cédula En mi corazón y cada celular Contigo voy a nada temor Y aunque el problema llegó al extremo Paso por fuego y no me quemo Y aunque el rey de Babilonia mande un memo Puede gracias, gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no vayar cuando te vayamos Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Por estar siempre donde vayas Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas, Dios Bienvenido a bordo Ya no me haré sordo Lo que tú digas con mi vida respondo Contigo quiero entrar mar adentro No me hundo si tú estás en el centro Dime por dónde navegar que yo entro Si tú no me diriges no me concentro Quisiera que me muestres por dónde es que debo ir Cueste lo que cueste si tú estás voy a seguir Viviendo a tu manera Conmigo haz lo que quieras Yo no temo, no Bienvenido a bordo Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por estar siempre donde vayas Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas, Dios Bienvenido a bordo Ya no me haré sordo Lo que tú digas con mi vida respondo De la A a la Z Indio Mar Díselo Bará Calixtronic Nah, mejor no quedamos aquí No, no Sí Vámonos Bienvenido a la Z